Karen, es el punto conocido como Alto de las Arepas, en el sector de Silvania, en el departamento de Cundinamarca, en la vía que de Bogotá conduce a Girardot. Fallas mecánicas en una tractomula provocaron este gigantesco trancón que ustedes están viendo, el que duró aproximadamente una hora, mientras la policía de carreteras pudo solucionar las fallas, pudo retirar la tractomula de la vía y se pudo despejar la vía. Se debe a la alta congestión vehicular. Miren ahora, este es el panorama acá en la Terminal del Sur, en Bogotá, muchísimos viajeros saliendo de la capital. No solamente en carros de servicio público, se prevé que aproximadamente 7 mil personas han salido desde este punto, la Terminal del Sur, en unos 410 vehículos. También carros particulares han salido o se prevé que 257 mil vehículos particulares se movilizarán saliendo desde Bogotá durante este puente festivo. Estamos acá en una de las filas más largas, estos son para trayectos cortos, señor. Bienvenido a Noticias Caracol, ¿hacia dónde se dirige? Yo me dirijo hacia Melgar. Hacia Melgar, ¿y cómo ha encontrado la Terminal del servicio? Pues hasta el momento excelente el servicio porque la Policía Nacional nos está prestando un muy buen servicio y está pendiente de los otros viajeros que estamos con bebés y me parece muy bueno. Muchas gracias. Las filas más congestionadas son las de los trayectos más corticos, Melgar, Girardot, pero también hay bastante gente viajando desde Bogotá hacia los departamentos de Valle, de Huila y hacia el Eje Cafetero. Me acompaña también el director de tránsito urbano, el coronel Luis Montenegro. Plan Éxodo y retorno al mismo tiempo. Sí, así es. Buenas tardes. Bastante flujo vehicular saliendo de la capital de la República. 135 mil vehículos han salido, al igual que han ingresado 95 mil. Estamos recomendando a las personas salir temprano, tener mucha paciencia, mucha prudencia porque tenemos alto flujo vehicular en las carreteras. Solamente la vía Candelaria La Plata es la que está cerrada a nivel nacional. Las demás vías están expeditas para que todas las personas puedan movilizarse sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Candelaria La Plata, únicamente vía cerrada y bastante control en la velocidad, dado que 3 millones 300 mil vehículos pasarán por las carreteras del país durante este puente de Reyes. Conductores como este han sido sorprendidos por la Policía de Tránsito de Bogotá, excediendo los límites de velocidad permitidos en la capital de la República, que por estos días se encuentra sin mucho tráfico vehicular. Caballero, el motivo de mi detención el día de hoy es por venir excediendo los límites de velocidad y transitar a 105 kilómetros por hora. Hemos sorprendido hasta el momento 387 conductores que han excedido en algunos casos de forma irresponsable los límites de velocidad dentro de la ciudad. Los controles de velocidad están a cargo del subcomandante de la Policía de Tránsito, Mayor Fernando Alonso, quien recordó que el límite de velocidad en perímetros urbanos es de 60 kilómetros por hora. Cuando se exceden los límites de velocidad hay mayor riesgo de causar lesiones a las personas y de igual manera daños a los demás vehículos. La Policía de Tránsito hace un llamado a la prudencia y así evitar accidentes en la vía. Muy bien, y yo me despido con estas imágenes. Estas son unas grúas tipo macho con las que cuenta ahora la Policía de Carreteras. Ellas tienen una capacidad para levantar vehículos de hasta 30 toneladas y también para alar carros de hasta 60 toneladas. Están disponibles por todas las carreteras del país y la idea es auxiliar a aquellos viajeros que se varen durante sus paseos, esas varadas que nunca faltan. Y también para prevenir accidentes y para retirar a los carros que de pronto tengan algún accidente en las carreteras del país. Información desde la Terminal del Sur de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Gracias por ver el video.